Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus lo sabe todo, no intentes huir 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 Gracias.